Varios fenómenos climáticos estarían provocando lluvias en la provincia de Duarte y la región nordeste. El director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, ofrece los detalles. A partir desde hoy inicia la intensificación de lluvias en alguna provincia, específicamente en la zona noroeste, norte, sur y suroeste. A partir de la 2 de la tarde se van a reflejar precipitaciones similares a lo que fue en el día de ayer. Tenemos varias provincias en alerta meteorológica por debordamiento de arroyos, ríos y cañadas. Específicamente tenemos Puerto Plata, Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez, Barahona, Santiago, Dajabón, San Cristóbal y la provincia de Duarte. Esto es con los efectos locales en combinación con el sistema que viene sumándose con lo que han sido los reflejos y los remanentes de algunas tormentas tropicales que han estado incidiendo en la zona. Hizo un llamado a los ciudadanos que se mantengan al tanto de las novedades con Mira a salvaguardar sus vidas. Y al mismo tiempo le hacemos un llamado a todos los que viven en la zona vulnerable, no solamente de la provincia de Duarte y la región, los que viven a orillas de arroyos, ríos y cañadas, mantenerse informados, ya que por los desbordamientos de lo mismo pueden causar situaciones en la zona. Johnny Cordero, NTN, su noticiero regional.